cómo están mis amigos vamos a armar el circuito 555 el oscilador este me lo sé de memoria entonces empezamos por colocar una fuente de voltaje puede ser esta batería de 9 voltios vamos a voltearla el positivo lo llevamos aquí y el negativo lo ponemos acá bien, sacamos nuestro 555 y comenzamos a conectar el bien de potencia en 5 voltios y el de tierra en tierra debemos colocar una resistencia esa puede ser de 10k y otra resistencia vamos a voltearla para poderla colocar aquí entre el 56 y el 57 un condensador que puede ser en este caso lo hemos puesto de un microfaradio somos un helo de 10 microfaradio y hay que conectar el pin 6 pin 2 con el pin 6 y nos quedó conectado la salida la ponemos con una resistencia el pin 3 que es la salida y un diodo LED bien el ánodo y el cátodo aquí bien le damos iniciar a la simulación y no funciona será que está demasiado rápido miremos la señal de salida que nos está dando hacemos el osciloscopio el negativo aquí lo tenemos el negativo y el positivo aquí a ver ¿hay alguna señal? no vemos ninguna señal que nos haría falta en el cintito nos está haciendo falta algo que será porque igual no hay señal vamos a iniciar la simulación a ver no mire no hay ninguna bueno coloquemos la salida directamente del osciloscopio al fin 3 no, no hay nada no tenemos nada en absoluto a ver cuánto voltaje bueno aquí está el tiempo voltaje está automático no, no funciona vamos a cambiar el valor de la resistencia esta pongamos la más grande de 100k a ver indicamos simulación no quiere funcionar el circuito bueno veamos la tarea para alguien que nos quiera ayudar nos quiera indicar cuál es la falla del circuito aquí necesariamente falta algo yo quisiera saber qué falta quién me podrá ayudar el chapulín colorado seguramente algo nos quedó mal en el montaje del circuito y falta ver qué es no logro encontrar aunque yo metí el circuito de memoria pero no logro encontrar la falla este puente del pin 2 al pin 6 pero no no funciona mi circuito esperemos a ver quién nos puede ayudar si no 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 no